Se trata de José Antonio de Jesús, que resultó herido de una apuñalada en un centro de diversión del sector El Capacito de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl. Y mi operante ha seguido aquí en el Hospital Público San Vicente, porque él estaba borracho, con gente endrogada también. Me quería como dar la velocidad, como... ¿Puedo darme o vayna tú? ¿Pero por qué llegó la discusión? ¿Estaba bien? Sí, yo estaba prendido también. Pero que ahí estábamos borracho y endrogada, porque yo era la discusión, pero que yo era el hombre de ahí estuve, pero que vivía la semilla. NTN, Subnoticiero Regional, Robinson Palanco.